Contra mí está la noche, están las hostiles sentencias de la noche, su cerrazón, su lamedal, sus extramuros de alcohol y de araña y de calambre. Entré en la luz como en un túnel, recorrí las viscosas lucernas, el declive más lívido del sexo, la neblina tenaz de la obsidiana, hasta caer, caer, encima del gran vértigo tentacular, donde nunca amanece, porque logré sobrevivir, lo escribo. Estos versos con los que comenzamos el Rincón Literario fueron escritos por nuestro invitado de hoy, José Manuel Caballero Bonal, otro de los poetas más sobresalientes de la generación del 50. Recuerden que después de la entrevista les daremos los datos para que participen con sus poemas en este programa y que al final leeremos el poema seleccionado de entre las cartas recibidas. Leeremos el poema de Juan Ignacio Callejo del Río, que nos escribió desde el Escorial, Madrid. Paso a contarles ya que José Manuel Caballero Bonal ha escrito una treintena de libros y ha recibido a lo largo de estos años muchos premios, entre los que destacamos el Premio Adonais, 1951, por su libro Las adivinaciones, Premio Boscan, 1958, por Las horas muertas, y tres premios de la crítica, de los que dos son por su poesía. José Manuel Caballero Bonal, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. El poema que hemos leído al comienzo del programa pertenece al libro El descrédito del héroe y es uno de los que ganó el premio de la crítica. Dice el poema al final, porque logré sobrevivir, lo escribo. ¿Cómo sobreviven los poetas en esta sociedad tan dura, tan cruel? Bueno, sobreviven como cualquier otro individuo de la sociedad. Yo creo que es absolutamente obligado, como he dicho yo en algún otro poema, que la vida exige siempre empezar a vivirla. Y a pesar de todas las amenazas, acechanzas, desequilibrios morales, políticos, sociológicos, yo creo que el poeta, como insisto, tiene que vivir como cualquier otra persona en una sociedad hostil y abrirse camino de la manera que encuentre más cómoda o más de acuerdo con su mentalidad. De modo que eso es absolutamente idéntico y no hay diferencia entre un poeta y cualquier otra persona. Usted en alguna ocasión ha dicho que los escritores eligen la literatura como una forma de justificación personal, quizás para agazapar las manías o los entresijos de la personalidad. ¿Usted también lo eligió por ese motivo? Sí, yo creo que la literatura es una forma de autoconocimiento, de aproximación a la propia personalidad. Y que cuando uno se relee, eso me ocurre, que cuando yo me releo, siempre descubro a un personaje que tiene mucho que ver conmigo, que se me parece, y el que aparece en mis primeros libros seguramente es el mismo que aparece en los que vinieron detrás. Y yo creo que ahí está todo lo que es un escritor, como ha dicho, sus manías, sus fijaciones mentales, los recovecos de la identidad individual, y también de esa forma se justifica uno a sí mismo. Si yo no escribiera me sentiría como en el vacío, como si tuviera alguna deuda con un mundo que no he acabado de cumplir. Usted comenzó a escribir muy joven, de niño, y creo que comenzó a escribir cuando, pues no sé, se puso enfermo y de pronto empezó a escribir. ¿Es así? Cuéntenos un poco cómo comenzó. Sí, pero no tan niño. Fue, bueno, en la adolescencia, en la pubertad. Yo, como todos los niños de la posguerra, pues estuve enfermo del pecho, tuve una tuberculosis benigna, más o menos benigna, y tuve que reposar durante una larga temporada, que eso me impidió continuar la carrera de náutica que yo estaba siguiendo, porque ya no iba a poder embarcarme. De modo que estuve una temporada larga en el campo, descansando, reposando, era la cura de reposo de aquellos años, y entonces leí mucho. Y a través de esas lecturas, pues me aficioné a ir contando lo que me ocurría, paseaba mucho por el campo, y de esa forma, pues fui poco a poco haciéndome poeta. Fue un aprendizaje dificultoso, rompí mucho, y mis primeros versos, el tiempo ha tenido la deferencia de extraviarlos. Eran más o menos, pues, composiciones muy dentro del mundo clásico, imitaciones de los poetas barrocos, sonetos, décimas, etc. Es que al principio, efectivamente, los jóvenes, pues, depende de las lecturas que tengan, pues así comienzan, ¿no? Es como una especie de cóctel, en que tienes unas gotitas de aquí y de allá. ¿Cuáles eran los autores que usted leía y que más le gustaban? En esa época, me decía. Sí, ese aprendizaje siempre es necesario, el aprendizaje del rigor formal. Es decir, escribir un soneto, pues eso, aunque luego ya no se vuelva a escribir, pero está bien que se escriba. Y yo lo hice. Y mis poetas predilectos eran los poetas barrocos, los poetas andaluces del barroco, desde Góngora a Soto de Rojas, desde Carrillo de Sotomayor, a Bocángel. Bocángel no era andaluz, pero también. Y esos poetas barrocos, ese lujo metafórico, esa predilección por el gusto, incluso fonético, de la palabra, a mí me atraía mucho. Y yo seguí ese camino, que afortunadamente luego interrumpí. Claro. Usted fue poeta en la posguerra y siempre ha comentado que hubo una precariedad y una carencia tremenda de literatura en esa época después de la guerra, en plena dictadura. ¿Cómo vivían eso ustedes los escritores? ¿Cómo lo vivía usted? Sí. Esa precariedad de literatura. Claro, esa enseñanza fue muy difícil. Yo recuerdo que yo vivía entonces en Jerez, en la casa familiar, claro, yo era un adolescente, me fui a estudiar a Sevilla, pero volvía a Jerez en las vacaciones y muchos fines de semana. Y entonces, claro, en aquella época, entre las vigilancias sensorias, la inquisición natural de la política española, del franquismo, pues era muy difícil tener acceso a lecturas absolutamente obligadas. Yo recuerdo que para mí el primer libro deslumbrante fue la antología de Gerardo Diego de los poetas del 27. Entonces ahí conocía a Cernuda, a Lorca, a Alberti, a Guillén, a Alexandre, y empecé a descubrir ahí de pronto un mundo muy acotado porque no tenía posibilidad de ampliar ese conocimiento porque no había ningún libro de estos poetas o estaban prohibidos o no circulaban o no se editaban. Y entonces fue muy difícil. Yo tuve la suerte de que conocí en mi ciudad natal, en Jerez, a un viejo bibliófilo que tenía una biblioteca muy estimable que había salvado de la quema y que tenía muchos libros que me fue dejando y a partir de ahí pues yo también fui ampliando mis conocimientos en el campo de la literatura, de la poesía especialmente. ¿Y se quedó con ganas de leer algún poeta en esa época o algún escritor y no lo consiguió? Sí, por ejemplo, los poetas hispanoamericanos. Yo tenía noticias y conocimientos y conocía fragmentos aislados de poetas como Neruda, como César Vallejo, como Borges, pero era imposible encontrar libros de ellos y tardé mucho en leer con despacio y con atención a estos poetas que para mí significaron mucho y para mí y para toda mi generación, por supuesto, y los que vinieron detrás. César Vallejo es un poeta inagotable que todavía está ahí vivo y Borges igual, Neruda menos. Bueno, eso ya es otro. Con 25 años usted consigue el premio Adonais con su libro Las adivinaciones, primer libro publicado y el premio, uno de los premios más prestigiosos de poesía. ¿Cómo se siente? Sí, pero no fue premio Adonais, fue accessit del premio Adonais. Ah, fue accessit. Sí, las adivinaciones. Bueno, eso para mí fue, pues yo ya creí que había alcanzado el parnazo y la gloria para siempre porque yo vivía todavía en Jerez y, claro, tener este accessit del Adonais que era el único premio y la única edición posible de un libro en aquella época, claro, para mí fue una inyección de vitalidad, un estímulo impagable. Me vine a Madrid entonces, recogí el libro recién salido de la imprenta y recuerdo, esto lo cuento yo en mi último libro, Las memorias, en tiempos de guerras perdidas, recuerdo esa emoción, esa conmoción realmente inolvidable ante el primer libro que uno ha publicado. Eso no se olvida. Debe ser increíble. ¿Por qué no nos lee un poemita? A ver, un poema. Del libro que quiera, me da igual. Voy a... De los últimos dos libros, ¿no? Sí. Este es un poema de descrédito del héroe, que es un libro que yo quiero mucho y narra la experiencia mía. Lo tengo que explicar porque conviene. Sí, sí, explíquelo. Un momento. La experiencia mía cuando en un viaje al Danubio quise conocer la isla donde había estado desterrado Garcilaso. Y entonces, mi informador, mi acompañante, me habló de que la isla había sido barrida por las aguas y ya no existía. Entonces, me dijo que la isla se llamaba Adakale, que yo no he vuelto a ver ese topónimo en ningún sitio, ni en ninguna biografía ni apuntes biográficos sobre Garcilaso, pero mi informador me dijo que se llamaba Adakale. En este poema hay versos muy brillantes que son los que le pedí prestados a Garcilaso. Ah, bueno. Van a interrogación la del que llega al Danubio a Desora y busca la memorable isla donde otro exilio más cruel que el de lo propio purgar a Garcilaso. Allí las aguas con un manso ruido fingen aceros entre sordas escaramuzas de la nieve y una rama de marchito laurel navega inconmovible hacia ningún destino mientras la noche es cárcel y duro campo de batalla en lecho. La seducción que la memoria adeuda a una lectura justa en tiempos de desorden torna a recobrar su apego frente a esta orilla de arrasadas églogas donde preso y forzado y solo el poeta a la vida imputara la recompensa hostil de su heroísmo. Mas la isla no es ya sino un rastro ilusorio en medio del furtivo danubio cómplice de sí misma y antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte solo el agua discurre diversa entre contrarios y atestigua que otro nuevo destierro reservó la erosión de la historia al refugio infeliz del desterrado. Bueno, don José Manuel no solamente hay versos de Garcilaso maravillosos hay versos maravillosos de usted eso está clarísimo. Bueno, seguimos con un poco de historia suya en los años 50-60 usted bueno, pues debió ser muy difícil para usted porque sus ideas políticas eran contrarias a la dictadura que en ese momento existía incluso dio con sus huesos en la cárcel como muchos otros a usted le preocupaba mucho la censura ¿no? Cuéntanos un poco qué problemas había. Sí lo que pasa es que en un momento cuando yo empecé cuando yo escribí mi primera novela que yo había publicado tres, cuatro libros de poesía entonces yo esta novela la escribí estaba entonces vivía en Colombia enseñando literatura española en la universidad y parece que se me olvidó en cierta medida esa vigilancia de la censura esa esa persecución a los poetas que no eran obedientes o sumisos al régimen y me olvidé de eso un poco y escribí como si no existiera la censura realmente realmente a mí nunca me preocupó de verdad la censura en el sentido de que de que escribiera un poco en función de lo que la censura iba a tacharme o no o iba a dejarme publicar sino que escribía con cierta autocensura es verdad pero como si no existiera la censura y yo tuve algunos tropiezos con la novela con poemas enteros que me tacharon pero eso fue absolutamente normal en aquella época sobre todo para las personas que como yo pues tenían una actividad clandestina antifranquista o sea que imagino que entonces esa censura que de alguna forma estaba ahí y que ustedes tenían que asumirla de alguna forma para continuar escribiendo esa pequeña autocensura que tenían que proponerse los poetas también yo creo que ha dado juego para realizar unos poemas escribir unos poemas con unos niveles tremendos de lecturas varias lecturas sí eso decían que incluso la censura agudizaba el ingenio para que el poeta pues escribiera de forma que el censor que generalmente era un iletrado pues no entendiera demasiado lo que se estaba diciendo y que por ahí se filtrara una especie de de crítica al sistema o a la sociedad entonces a lo que ocurría en el país y es verdad eso había muchos poemas con su correlato que aparentemente no decían nada y el correlato era una crítica clara a ciertos aspectos sociales de la vida de entonces por esa época había un poema bueno el libro Hijos de la Ira de Damaso Alonso que todos los poetas en ese momento que estaban con usted los de la generación del 50 de los 50 pues estaban lo asumían y lo tenían dentro sin embargo usted en algún momento decía dijo que no quería ser hijo de la Ira sí bueno el libro fue un libro que a mí me influyera especialmente bueno lo aprecio de una forma innegable pero no apasionada no fue un libro que a mí me como lo que yo leía entonces de 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 bueno yo no quise ser hijo de la Ira porque me parecía que aparte de lo que tuviera de relación indirecta con el libro sí porque yo creo que había que que vivir alegremente a pesar de las circunstancias hostiles de la tristeza ambiental que eran evidentes yo quería vivir de una forma alegre por eso quizás y yo eso lo compartía con muchos compañeros de generación o de promoción literaria por eso quizás nos dedicamos bastante o a una cierta tendencia a un estimable consumo de bebidas alcohólicas porque realmente era una forma también de alegrar la vida y de no vivir oscuramente siempre pendiente de las de la hostilidad ambiental y esto creo que era algo que todos teníamos en común también usted se define como poeta del compromiso poeta social poeta político ¿cómo se define? ¿dónde se se ubica? no yo poeta político y social he sido muy poco solo muy fragmentariamente y en situaciones circunstanciales de unos momentos determinados de mi trayectoria literaria pero porque yo llegué a un momento en que separé bastante la actividad política del de la creación del trabajo de creación literaria pero yo me ubicaría en un en un neorromántico más bien yo he sido siempre a mí el romanticismo el pensamiento romántico me parece que fue de una innegable y perseverante influencia en todo el trayecto de la poesía del siglo XX española y en muchos otros sitios ¿nos leen otro poema? venga que nos quedan muy pocos minutos leo uno del libro este o uno inédito lo que quiera uno inédito mejor pues yo traigo uno inédito venga si nos da tiempo entonces uno de laberinto de fortuna que también son maravillosos este es un es la primera vez que leo un poema el libro lo he terminado sí lo estoy revisando una última revisión pero es un libro que se llama diario de argónida argónida es el topónimo ficticio que yo uso para referirme literalmente al coto de Doñana frente al que yo vivo ahora buena parte del año y entonces no he publicado ni un solo poema de este libro en revistas ni en entregas parceladas o sea que es maravilloso que nos lea el inédito aquí una primicia justicia del tiempo un poema breve la graucaria que crece en el jardín aloja entre sus verdes gradas basculantes un tropel bullicioso de pájaros oriundos de argónida huéspedes obstinados comparecen cada mañana bajo un cielo incoloro y dejan en las vecindades resplandecientes de la playa el sonido del tiempo y su justicia maravilloso imagino que debe ser maravilloso vivir frente al coto Doñana es el paraíso de este arrabal de Senectur en que ya entra uno ya por último un poema de laberinto de fortuna no podemos quedar sin leer uno de ellos es un poema de un viaje bueno de una experiencia en Lima en Lima capital del Perú donde encontré a una india que vendía ex votos y en la calle en la acera y entonces le compré una piedra y la experiencia que el regusto que me quedó de ese acto que seguramente no fue demasiado correcto pienso aposentada en un distrito cárdeno de la lluvia empiezo aposentada en un distrito cárdeno de la lluvia no se movió siquiera cuando sintió en su cuerpo la araña combustible de un relámpago andino expelía un tibio olor animal y tenía algo de sacerdotisa purgando en las mazmorras de la noche un delito que nunca cometiera a su lado yacían los esbotos las piedras que iba ofreciendo a nadie igual que se ofreciera una ignorancia laboriosamente adquirida era la arrodillada después de haber vivido genuflexa la criatura más única que podía mirar a ningún sitio diciéndole al viandante en su estado selvático la piedra es un jalón de fuego negro más después de haber sido mansamente limada le sale de lo hondo esa veta de sol ceremonial que sólo comparece en el borde limeño del océano y allí estaba el tesoro envileciéndose entre culturas residuales tal vez incorporado para siempre a aquel mugriento cuero que alfombraba los charcos del terrizo el viandante cogió entonces la piedra con una inmemorial misericordia como si aún convaleciera de algún remoto síndrome de culpabilidad y ya la mano se encontró propiamente con la mano una sacrílega permuta una moneda a cambio del secreto solar de Coricancha maravilloso para finalizar el programa ha sido un broche de oro José Manuel Caballero Bonal muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón Literario muy rapidito les cuento cómo participar en este programa en este Rincón Literario si lo desean deben enviarnos uno o varios poemas de su creación y que no estén publicados cada semana escogemos uno para leerlo después de cada entrevista puede escribirnos cualquier persona que lo desee de cualquier nacionalidad tan solo deben indicarnos claramente en su carta o fax nombre dirección y teléfono para avisarles si ha sido escogido su poema y para enviarles los regalos que repartiremos a finales de mayo hoy vamos a leer el poema que nos ha enviado desde el escorial Madrid Juan Ignacio Callejo del Río con él nos despedimos hasta la próxima semana gracias por estar ahí feliz tarde luna llena el acorde plenilunio de comienzo luna avanza tinta en gajos de colores con ondas de nata blanca arena levanté sucia de arena la luna sobre tu cara entre juncos de la noche que habían hecho de almohada primera luna y la temé en lana blanca plena redonda preñada cuentan los días por luna su primordial contradanza romero la luna campeó el campo oliendo a romero y salvia yo lavé pechos de leche con saliva de las jaras luna vieja luna naciste mujer redonda de vieja plata bebe hoy del aire negro antiguo licor de escarcha y salvia y salvia y salvia y salvia